¡Baja de muerte! ¡Baja de muerte en la fila del campo popular! ¡En la fila de Moedín Cabrero! ¡Baja de muerte! 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 son los que van ocupando, que parecería que tenemos armas dentro. Ya se vio la realidad que pasó con el compañero nuestro, que es nuestro héroe, Roberto López, en Formosa, toda la sociedad hoy conoce esa verdad de que nos hacían creer de que el compañero López estaba con una escopeta y ha sido vilmente asesinado por la espalda. Hay filmaciones de lo que ocurrió ayer en Jujuy y va a salir a la luz la verdad, pero va a salir a la luz la verdad si estamos todos unidos como hoy estamos en todo el país y en esta plaza. Esa es la respuesta que tiene que tener, es el del campo popular. Y el gobierno nacional y provincial, si no resuelve el problema social, van a haber cada vez más ocupaciones porque no tenemos dónde vivir. Plata hay, plata hay para seguir pagando el Fondo Monetario Internacional que nos quieren hacer creer de que es el gobierno que menos pagó. Y cuando asumió este gobierno se debía 120 mil millones de dólares. Hoy han pagado intereses con el hambre del pueblo y hoy se debe 195 mil millones de dólares. Y plata hay, están vaciando el Banco Central, están vaciando la plata de los jubilados. Vergüenza le daría a dar y no llamarse progresista, ni nacional, ni popular, si le están negando el 82% móvil a los jubilados. Como así también está negando y escondiendo la realidad de la Argentina como lo hace el indestructo de este gobierno que nos hace sufrir y padecer enormemente. Siempre vamos a estar juntos porque somos del campo popular y la única forma de defendernos es estando en la calle y haciendo que este gobierno resuelva el problema social que existe en la Argentina y no lo tape con represión y muerte. Vamos a seguir. Compañeras y compañeros, en este momento nos están llegando los informes de los trabajadores y trabajadoras de todo el país que hay miles y miles y miles movilizados como aquí en la Plaza de Mayo. Porque somos conscientes que la represión y la muerte se para con la unidad, con la decisión política de converger en la acción. La misma decisión política que tienen los que deciden la muerte porque el decidir la represión cuando se reprime y se mata no es simplemente alguien que aprieta un gatillo. Hay un lugar donde se toman esas decisiones y lo que estamos viendo en los últimos tiempos es que hay permiso para matar más de 13 muertos en el último año directamente por la represión de las fuerzas estatales o por la represión tercerizada de las patotas que reemplazan muchas veces a las fuerzas policiales. Compañeras y compañeros, si hay algo que queda claro lo que ocurrió ayer en Jujuy es una maqueta de lo que fue el genocidio de la dictadura la asociación de los grupos económicos con las fuerzas represivas y el poder político y nosotros lo veníamos denunciando desde siempre así como en la dictadura no fue la decisión de un grupo de militares fascistas y locos que provocaron el genocidio sino que fue perfectamente premeditado para establecer un modelo económico y social y que fueron los grupos económicos los que lo financiaron y fueron la complicidad del poder político y de civiles que acompañaron aquí se ve igual los blackier que tienen la mano manchada de sangre de aquella época los blackier que ganaron ellos mismos dicho por ellos mismos aumentaron sus ganancias el 100% en el último año los blackier como se decía aquí que compran jueces que compran políticos son los responsables también de la represión y la muerte de nuestros compañeros y compañeras compañeras y compañeros el límite es la muerte pero también le decimos que por supuesto queremos que vaya hasta el último genocida preso muchos de nosotros muchas de estas organizaciones son querellantes para que los genocidas y los represiones vayan presos también tienen que ir presos los responsables económicos de aquel genocidio y también tienen que ir presos y se tienen que respetar los derechos humanos de hoy de los que no tienen vivienda de los que no tienen salud de los que no tienen salario de los que no tienen trabajo compañeros y compañeros y sabemos que eso se gana en la calle peleando en los sindicatos en los piquetes donde sea compañeros construiremos la sociedad que nos merecemos y que nuestros muertos soñaron gracias compañeros gracias compañeros aplausos 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 aplausos